Yo no entiendo de colores ni de razas A mi me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía Se me corta la respiración Por ti los vientos bebo Despacito en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos Mira la verdad que tiene el niño tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete está en mi vida Juega con mi corazón Yo le canto esta cosita en mi vida Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete está en mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete está en mi vida, juega con mi corazón, mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete está en mi vida, juega con mi corazón. Música 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 Música